El guepardo sudafricano Hola amigos, me llamo Leo y soy un explorador junior Y él es mi perro, Hero Observo aves, tenemos que estar muy callados y tranquilos para no ahuyentarlas A ver qué podemos encontrar Por allá es un búho y está dormido Oigan, algo se mueve en esas hojas Creo que es una clase de gato Pero jamás había visto a un gato con ese pelo ¡Qué raro! El sonido que hace es como el de un ave ¿Saben qué haremos? Tomemos una foto y se la enviamos a mi hermana Katie Ella también es una exploradora junior Hola Katie, ¿estás ahí? Encontramos un gato en el jardín Tiene motas en el pelo Y también silba como un ave Hola Leo, ese gato se ve muy lindo ¿Puedes buscar más información sobre él? Déjamelo a mí Muy bien, voy para allá Hero, quédate aquí con nuestro amigo Vuelvo enseguida Acompáñenme amigos, vamos a la casa del árbol Hola Katie, ¿y descubriste qué clase de gato es? Hola Leo Claro que sí El animal que encontraste es en realidad un guepardo sudafricano Y es un cachorro Significa que es muy joven Los guepardos son los animales terrestres más rápidos del mundo El guepardo está hecho para la velocidad Tiene un cuerpo ligero y delgado y patas flexibles y largas Y aunque el guepardo es un corredor muy veloz, se cansa con facilidad al cazar sus presas ¿Cazar a sus presas? ¿Él come a otros animales? Los guepardos comen animales pequeños y medianos Como liebres, aves y antílopes Pero el que encontraste aún es cachorro Así que necesita la leche de su madre La madre guepardo protege a sus crías de los depredadores Y les enseña a cazar Por cierto, el guepardo sudafricano vive en desiertos y praderas en Sudáfrica Y el que encontraste viene de este lugar Hmm, este cachorro debe estar con su mamá para ser amamantado y aprender a cazar Tenemos que regresarlo a su casa en Sudáfrica ¡Acompáñenos! ¡Qué buena idea Leo! ¡Te veo abajo! ¡Explorado Rocky! Bienvenidos a la sabana, Exploradores Junior ¿Qué estás haciendo allá arriba, Explorador Rocky? Encontré cazadores ilegales cerca de aquí Y ahora estoy buscándolos Y desde aquí arriba puedo ver toda la sabana ¡Ah! Veo que el día de hoy trajeron a un guepardo cachorro con ustedes Deben asegurarse de cuidar a su nuevo amigo Los guepardos son especies vulnerables Significa que están en peligro de desaparecer para siempre Los guepardos pierden sus casas porque los humanos les quitan sus tierras para construir o cultivar Los guepardos también son cazados ilegalmente por su piel Además de eso, los guepardos, en especial los cachorros, son sacados de sus casas y vendidos como mascotas ilegales ¡Eso es terrible! Nos aseguraremos de que nuestro cachorro esté a salvo Explorador Rocky, debemos devolverle el cachorro a su madre ¿Sabes en dónde buscar? Si encuentran a los hermanos y hermanas del guepardo, van a encontrar a su madre La mamá guepardo por lo general tiene entre tres o seis cachorros que esconde en los altos pastizales Busquen en arbustos o pastizales donde haya sonido como de aves Los guepardos cachorros hacen sonidos como los de las aves ¡Buena suerte, Exploradores Junior! ¡Gracias, Explorador Rocky! A ver qué podemos encontrar Allá hay arbustos grandes Pero parece como si un animal grande hiciera grrrr Y de este lado hay mucho pasto alto Y hay un sonido como de pájaros cantando ¿A dónde debemos ir? Por aquí hay muchos arbustos y este sonido Y por allá hay mucho pasto alto y este sonido ¿A dónde vamos? ¿Ahí? ¡Así es! Tenemos que ir al pasto alto con sonido como de pájaros Porque los guepardos cachorros hacen como aves ¡Andando! ¿Qué? ¡El jeep dejó de funcionar! Creo que el motor se calentó Tenemos que caminar ¡Gepardo cachorro! ¡Mira esas trampas para animales, Leo! Deben ser los cazadores ilegales que el Explorador Rocky buscaba Tras ellos Es inútil Son muy rápidos Si corriéramos como los guepardos No podemos correr tan rápido como guepardos Pero podemos volar tan rápido como ellos Esa es una gran idea Vamos, amigos Rescatemos al cachorro No puedo sacar al guepardo de la red a menos que nos detengamos Hero, necesito tu ayuda Detengo, cachorro Y ellos no volverán a cazar ¡Explorador Rocky! Muy bien hecho, Exploradores Junior Salvaron al guepardo cachorro Y me ayudaron a atrapar a esos cazadores ilegales ¿Ahora qué buscamos? Es fácil Si quieren encontrar a la familia del guepardo cachorro Busquen el pasto alto No un reloj de arena Ni una carretera Si no busquen pasto alto Entiendo No un reloj de arena Ni una carretera Si no busquemos pasto alto Gracias, Explorador Rocky Bien, Hero Para encontrar a la familia del guepardo Hay que encontrar pasto alto ¡Suerte! Hero, hay algunos puntos en el radar Uno de ellos debe ser la familia del guepardo ¿La familia del guepardo puede estar ahí? Hmm, ahí no hay nada ¡Continuemos! ¿Vieron eso? El pasto se movió Ahí está una leona Mejor busquemos en otro lugar ¿Qué es eso? El pasto se mueve Y hay sonidos como de pájaros Son crías de guepardo Y ahí está su madre Debe ser la familia del guepardo cachorro ¡Bien hecho, Hero! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Lo logramos! ¡Encontramos a la familia del guepardo! ¡Bien hecho, amigos! ¡Hurra! Hoy encontramos a un guepardo sudafricano en el jardín Aprendimos que los guepardos son los animales terrestres más rápidos Y que los guepardos cachorros tienen que estar con su madre Y fuimos a la sabana para llevar al guepardo cachorro con su familia ¡Muy bien hecho, niños! ¡Lo lograron! ¡Son unos exploradores grandiosos! Misión cumplida ¡Suscríbete al canal!